Oiga familia, pues cheque el dato, qué cosa tan maravillosa, rica y deliciosa. Estamos preparando la ensalada verdaderamente única, pero nos falta el aderezo. ¿Le parece si vemos los ingredientes? Adelante. Estos son los ingredientes del aderezo de fresas cremoso. Dos tazas de fresas picadas. Una taza de aceite de oliva. Una taza de mayonesa. Media taza de vinagre de manzana. Dos cucharadas de azúcar. Una cucharada de salsa de soya. Oiga familia, pues así de sencillo, así de fácil, vamos a cocinar un aderezo verdaderamente único. Voy a tener a bien traer mi vaso de la licuadora y lo que vamos a hacer ahora, pues incluir cosas deliciosas e inigualables. Usted recuerde que siempre los aderezos llevan grasa y esa grasa debería de ser monoinsaturada, que no nos haga daño, que no se quede dentro del cuerpo y que tengamos la posibilidad de eliminarla adecuadamente. Por eso estoy agregando aceite de oliva, de preferencia extra virgen. Luego que ya agregué el aceite, lo que voy a agregar, vinagre de manzana, lógicamente para que se haga un aderezo suculento. Voy a agregar el azúcar, que no es un aderezo dulce, únicamente tiene un fondo maravilloso. Voy a agregar la salsa de soya y ahora lo que voy a agregar son las fresas. La fresa, usted para medir las dos tazas, pues de preferencia píquelas, no las vaya a poner enteras porque van a ser mucho menos. Las picamos y voy a tener a bien hacer lo siguiente. Voy a molerlo, voy a integrarlo para hacer este tipo de vinagretas que son verdaderamente deliciosas. Ahí está, se está integrando de una forma muy sencilla todo esto. Ya que se molió, lo que voy a hacer ahora, pues incluir la mayonesa. Usted decide qué tipo de mayonesa. De preferencia, pues una mayonesa que a usted le guste, que sea si la quieres poner reducida en grasa, como usted decida la mayonesa, que usted decida está bien. Bien, entonces, ahí está. Vamos a tapar y voy a integrar todos los ingredientes y está listo mi aderezo de fresas. Adriana, pásale para que de una vez vayamos viendo lo que nos dice usted a través de nuestro Facebook oficial en La Cocina con Jerónimo, que es nuestro medio de comunicación. Usted entra al Facebook en La Cocina con Jerónimo, le da like, le da compartir con todos los contactos y bueno, también nos escribe lo que quiere usted saber o lo que quiere que cocinemos. Mira, Adrianita, quiero que pruebes este aderezo. Pásame aquel. Siempre yo le voy a decir a usted lo siguiente, nunca vacíe su aderezo sobre toda la ensalada, porque yo no sé a las personas si le gusta poco, si le gusta mucho, si quiere verdaderamente, únicamente un toque de aderezo. Yo por eso siempre pongo un platito chiquito al centro y sobre ese platito lo que voy a hacer, Adrianita, es vaciar el aderezo y que cada quien se lo sirva a su gusto. Así de sencillo. Así es, mira qué rico. Qué rico, ¿verdad? Oye, imagínate que tengas visita, alguna cena o algo y tú sorprendes a la familia con esa rica ensalada. Mira, quiero que lo pruebes con una hojita de lechuga. Es verdaderamente un sabor, híjole, que yo le recomiendo que usted se dé a la tarea de prepararlo. Es verdaderamente delicioso. Qué rico. Nunca te esperas que un sabor te sorprenda tan gratamente como este aderezo, que es delicioso. Adriana, bueno, pues queremos escuchar qué nos dice usted a través de nuestro Facebook. Mira, aquí está Rosalinda Vázquez, que dice que le encanta el programa y que le mande saludos, Jero. También está por aquí la señora Hernández. Y por aquí dice, quiero mandar saludos a mi mamá, que todos los días los ve y hace sus recetas. Por favor, la señora es Blanca Estela Lozano. ¿Qué tal? Mira, pues muchos saludos a todos ustedes. Gracias por existir en nuestras vidas. Síganos escribiendo, dele compartir. Y aprovechamos para mandar a toda la Unión Americana un saludo a todos nuestros compatriotas de, pues, de Texas, de Nuevo México, de Juárez, de Ciudad Juárez, de Tampico, de Ensenada, de Tijuana, de Los Mochis. También, bueno, pues se me va de Guadalajara, de Guadalajara, del Distrito Federal. De Cancún, también nos escribe mucha gente. Cancún, Guerrero Negro. Bueno, de todos lados, muchos, muchos, muchos saludos. Y gracias por existir. Síganos mandando todo lo que ustedes quieren que cocinemos en esta, su cocina. Porque esto es de ustedes y para ustedes. Oye, Jero, yo quiero mandar un saludo muy especial a mi abuelita, que hoy es su cumpleaños. Le mando un gran beso y, pues, que Diosito me la siga conservando. ¿Cómo se llama nuestra abuelita? Felipita Montemayor, Felipita Villar. Señora Felipita, la queremos mucho. Gracias por existir en nuestras vidas. Y mire lo que hizo, algo precioso y con un corazonzote que no le cabe en su corazón. Que Dios me la siga bendiciendo, que siga cumpliendo muchos años más. Y a toda la gente bonita que el día de hoy está cumpliendo años, besos y abrazos le queremos y que siga cumpliendo muchos años más. Invítenos a la piñata. Oye, sí, ¿verdad? Oiga, familia, pues, vamos a seguir cocinando. Si le parece, vamos a ver los ingredientes para estas deliciosas albóndigas de pescado rellenas. ¿Se le antoja? Adelante con los ingredientes, muchachos. Estos son los ingredientes para las albóndigas de pescado rellenas. Un kilo de filete de pescado. Un huevo. Una taza de pan molido. Un kilo de tomate rojo. Media cebolla. Tres dientes de ajo. Dos chiles chipotle en escabeche. Cuarto de taza de aceite. Tres chiles guajillo. Sal al gusto. Y para el relleno, dos tazas de queso chihuahua rallado. Dos pimiento morrón rojo. Una rebanada de cebolla. Una yema de huevo. Sal al gusto. Oiga, familia, pues, vamos a comenzar a hacer los sabores, pero, lógicamente, la salsa para las albóndigas es básica. Dígame, ¿qué albóndigas no van en una salsa? Pues, todas las albóndigas. Entonces, pues, en un recipiente voy a poner el tomate. Vamos a poner la cebolla, que tanto nos guste, que tanto bien nos hace. Luego voy a poner el chile cascabel. Jerónimo, ¿para qué le vas a poner chile cascabel? Pues, para que me dé un color rojo y apetecible. No me voy a permitir ponerle pintura vegetal, ni mucho menos. Lo voy a hacer a colorear estas albóndigas de forma natural. Entonces, el chile guajillo lo aprovecho para que me dé un fondo rico, pero también lo aprovecho para que me dé un color verdaderamente único. Ahora estoy agregando el aceite de oliva. Y luego lo que voy a agregar, familia, es el chile chipotle. Usted decide si le quiere poner mucho, si le quiere poner poquito. Aquí está el chile chipotle en escabeche para que me corone el sabor de una forma deliciosa e inigualable. Pues, lo que voy a hacer es tapar y voy a dejar que se vayan oxidando los sabores y, lógicamente, que se cocine todo rico, suculentamente delicioso. Oyes, familia, oyes. Bueno, pues, qué lata con ese oyes. Aquí tengo que decirle cómo se dice. Oye, Adriana, ya no andes diciendo oyes. Se dice oye, ¿ok? Ya estás entendida. Oye, familia, pues, lo que voy a hacer ahora es, lógicamente, el filete de pescado. Usted me dirá, Jerónimo, qué filete, el que más le guste o el presupuesto que le alcance. Yo no tengo preferencia por ninguno, pero lo que sí me gusta a mí es el filete de mojarra porque es un sabor universal, estándar, que a todo mundo gusta. Pero usted puede poner un cuachinango negrilla, puede hacerlas de atún, puede hacerlas de lo que usted quiera. Usted puede pedir su filete de pescado, sí, ya molido y usted decidir si usted lo muele en casa, si es que tiene un procesador. Aquí tenemos un procesador y vamos a darnos el gusto de molerlo personalmente. Entonces, ahí está, lo voy a dejar bien molido para que se haga como una carne molida y me quede deliciosamente rica, que no tiene mayor ciencia que dejarlo moler. ¿Cómo lo va a moler? Bien picado, triturado, como le guste a usted, así está bien. Bien, mire, ahí quedó ya molido, lo que voy a hacer es lo siguiente, pues vaciarlo, lógicamente, en un recipiente y lógicamente, pues ya tendré la proteína más maravillosa que existe. ¿Por qué? Porque es una proteína que, pues, todo mundo debiéramos de comer al menos dos veces a la semana, que es el pescado. Si no tiene la posibilidad de comprar pescado fresco, recuerde que una buena opción, pues es, lógicamente, el tema de comprar sardinas enlatadas. Pues ahí está el pescado, así naturalito, voy a ponerle un huevo únicamente para que junte y voy a ponerle tantita sal. Jerónimo, ¿por qué no le vas a poner más sabor al pescado? Porque le voy a poner un relleno delicioso que a todo mundo nos va a encantar y la salsa, que va a quedar también deliciosamente rica. Entonces, no tengo mucho de qué preocuparme, ni tengo que saborizar todo. Hay que saber encontrar los sabores planos y los sabores fuertes. Entonces, esto va de una forma plana, únicamente le estoy poniendo la sal y es todo. Ahora, ¿qué voy a complementar? Tantito pan molido. No me le exagere con el pan molido, es únicamente poquito pan molido. Ahí está y ahí tomó ya la consistencia con el pan, que únicamente lo estoy utilizando para ligar. Oiga, familia, pues así es como debe de quedarle, mire, ya no tengo mucho que hacer. Pero, ¿qué le parece? Si yo me quedo batiendo esto, vamos a un breve corte. Y ahorita regresamos para ya terminar de hacer nuestro relleno y de terminar de hacer estas albóndigas que nos van a quedar, pero que sí bien ricas. Checa el dato, ¿cómo me quedó? Pues delicioso. Vamos y regresamos, no nos tardamos. Adelante muchachos.